Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, estimados diputados, diputada de la Comisión Pesticidora, Equipos Técnicos, Medios de Comunicación que nos acompañan en esta segunda reunión, muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a esta reunión. Bueno, señores diputados, envié una propuesta de agenda a través del chat de la Comisión que contiene los siguientes puntos. Punto 1, bienvenida y verificación de pónomo. Punto 2, aprobación de agenda. Punto 3, lectura del acta anterior. Punto 4, lectura de correspondencia. Punto 5, aprobación de cronograma de actividades de la Comisión Pesticidora. Y punto 6, cierre de la sesión. Someto a su consideración la propuesta de agenda para que podamos aprobarla y continuar con su desarrollo. Gracias, presidente. Solamente quisiera que se agregue un punto. El 3, lectura del acta anterior. El 4, lectura de correspondencia. 5, aprobación de cronograma. Yo quisiera que antes de aprobación del cronograma se establezca otro punto en donde nos pongamos de acuerdo en la solicitud de información que se va a enviar a distintas instituciones. Y es en ese orden porque una vez recibidas esas solicitudes de información, cuestiones que no obren en el expediente, entonces ya se podrá, digamos, hacer las distintas citaciones a funcionar. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Los demás diputados, diputados, ¿están de acuerdo? Bueno, entonces aprobaríamos la agenda con la propuesta hecha por el diputado Armando Castillo. Bueno, luego de darle la bienvenida de nuevo y la aprobación de la agenda, le pediría al diputado secretario de la comisión que pudiéramos darle lectura al acta de la sesión anterior. Por favor, diputado. Gracias, señor presidente. Compañeros, buenas tardes. Pedidos de prensa, compañeros y diputados integrantes de la comisión, asesores y personas que nos acompañan. La comisión pesquisadora ante juicio promovido en contra de Javier Maldonado Quiñones, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Acta número uno, veinte, veintitrés. En la ciudad de Guatemala, el jueves nueve de noviembre del año dos mil veintitrés, siendo las nueve horas con veintinueve minutos, constituidos en el salón de sesiones de trabajo, luz a las naciones, ubicado en el edificio Casa La Razada. En la octava avenida nueve guión ochenta y cinco de la zona uno de esta ciudad, para celebrar sesión con los honorables representantes de la comisión pesquisadora del antejuicio número noventa y tres guión dos mil veintidós, promovido en contra de Javier Maldonado Quiñones, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Presidida por el diputado Walter Rolando Félix López, secretario, diputado Kevin Iván Liguría Galicia, vocal, diputado Jorge Estuardo Vargas Morales, vocal, diputada Karina Alexandra Paz Rosales, vocal, diputado Armando Darnán Castillo Alvarado. Todos los miembros de la comisión pesquisadora, asesores y asistentes de los diputados, así como los medios de comunicación, se procede de la forma siguiente. Primero, el presidente de esta comisión, diputado Walter Rolando Félix López, da la bienvenida a los miembros de la comisión, verifica y confirma que se cuenta con el coro necesario de conformidad con el artículo treinta y seis de la ley orgánica del organismo legislativo. Se lleva a cabo la primera sesión. Segundo, el presidente pregunta a los señores diputados presentes si aprueban la agenda propuesta que ya todos conocen la siguiente propuesta. Uno, bienvenida y verificación del coro. Dos, aprobación de la agenda. Tres, instalación de la comisión. Cuatro, entrega de copia del expediente a integrantes de la comisión. Y cinco, propuesta de cronograma de decisiones. Seis, cierre de decisión. La cual es aprobada con la señal acostumbrada por los integrantes de la comisión. Tercero, el presidente de la comisión procede a dar lectura del oficio dirigido a cada uno de los miembros de la comisión enviado por el secretario de la Junta Electiva, diputado Mayno Gabriel Mejía Popol, y constata que el expediente del antejuicio ya había sido enviado a los diputados que integran la comisión. Cuatro, el presidente de la comisión abre discusión sobre la propuesta de cronograma de sesiones para el efecto. Cede la palabra al secretario, diputado Kevin Iván Liborría Galicia, que considera como miembro de la comisión que es muy pronto para nosotros elaborar un cronograma de sesiones y solicita que cada miembro de la comisión conozca y analice con sus asesores el expediente del antejuicio. Opinión que fue respaldada y aprobada por los integrantes de la comisión. Se le cede la palabra al diputado José Eduardo Vargas Morales, respaldó la propuesta del secretario indicando que no tenía conocimiento de lo que contiene el expediente. Asimismo, la diputada Karina Paz está de acuerdo con la propuesta de los miembros de la comisión y expone que el expediente es bastante extenso. Indicó que es necesario tener la opinión de abogados y asesores para que se pueda optar por una metodología. Por último, el presidente de la comisión propone que cada asesor de cada diputado haga una propuesta de actividades del cronograma de las sesiones. Quinto, se levanta la sesión cuando son las nueve horas con cincuenta y cinco minutos convocando a la comisión para el día martes catorce de noviembre del presente año a las tres de la tarde en el Salud Guatemala, indicado en Casa Larrazada en el nivel nivel. Leído lo escrito a los comparecientes, lo aceptamos, ratificamos y firmamos los integrantes de esta comisión. Walter Ronaldo, Félix López, presidente. Querido Iván, Involvía, Alicia, secretario. Armando, Damián Castillo, Alvarado, vocal. Luis Eduardo Vargas, Morales, vocal. Karina Alexander, Paz, Rosales, vocal. Gracias, diputado. Entonces, someto a consideración de la honora y la honora del diputado que el acta es leído por la secretaría. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, queda tomada el acta y la honra que será firmada para asignarla a esa reunión. Bueno, el punto siguiente es lectura de correspondencia. Recibimos una carta dirigida a mi persona como presidente de la comisión por parte del diputado Eduardo Rosario Sánchez. Voy a agradecer al diputado secretario por su parte de lectura. Claro, gracias. Noviembre del 13 de 2023. Señor presidente, diputado Walter Orlando Félix López, comisión pesquisadora de juicio 93-2032, Congreso de la República, su despacho. Señor presidente, de acuerdo al artículo 10 del decreto número 14-2016 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, por este medio le manifiesto mi interés por participar en esa comisión pesquisadora a su digno cargo, con voz pero sin voto, por lo que con todo respeto le agradeceré citarme a todas las reuniones de trabajo que se sirva a convocar. Muy atentamente que Eduardo Rosario Sánchez es el partido diputado a partir de la Sánchez. Gracias, diputado. Pues bueno, hago desconocimiento entonces de la solicitud del diputado Eduardo Rosario Sánchez. Por eso, que ha manifestado un interés en participar en la comisión, como él lo dice con voz pero sin voto, ¿verdad? Él dice que ha participado en diversas ocasiones en estas comisiones y que él solicita pues que le podamos autorizarse una comisión en reuniones. No sé qué piensan ustedes, cita ahí el artículo 10 del decreto 14-2016 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Por favor, diputado Eduardo Rosario Sánchez. Gracias, diputado. En primer lugar, qué bueno saber que hay otros colegas que están muy interesados en este tema, porque creo que en la abundancia de opiniones va a haber más luces sobre algo como lo que nos ha tocado en la universidad. Sin embargo, yo considero que, pues, si nosotros damos, digamos, el ok para que el diputado pueda participar, luego podrían venir uno más, uno más, uno más. Y aunque no tienen voto, pues no cabe duda que el uso de la palabra podría alargar más de lo necesario en las reuniones. Entonces, yo sugeriría que se tome en cuenta en el sentido de darle la apertura al diputado para que, si él está interesado, pues pueda darle seguimiento a las reuniones y de lo que se discuta o algún otro punto que él considere que nosotros no lo estamos viendo, que lo pueda hacer llegar por escrito a su despacho presidente y que usted ya lo someta. Creo que fue un sorteo que se hizo y la responsabilidad cae sobre nosotros los cinco que integramos la comisión y entonces somos quienes, pues, debemos de liberar y decidir. Sin embargo, si alguien quiere, pues debe de haber apertura de que pueda enviar sus observaciones a ustedes y que usted las haga ver para que esto sea lo más ágil posible. Gracias, diputado Castillo. Diputada Karina, por favor. Gracias, presidente. Colegas de la comisión y todas las personas que nos acompañan. Presidente, respecto a la solicitud del diputado Eduardo Sáquiz, un barco de la opinión del diputado Castillo, que a la ley de ver que otros diputados estén interesados. Sin embargo, el diputado menciona una ley orgánica de organismo legislativo y se refiere a comisiones de trabajo de organismo legislativo, este artículo. Nosotros estamos actuando en la ley de antejuicio en una comisión que es un sorteo para los que estamos acá. No se puede integrar de la misma forma que se entera en la comisión del Congreso de la República. Entonces, darle voto, darle voz, aunque no sea voto, puede interrogar a las personas que nosotros estemos sometiendo aquí a invitación o a audiencia a la comisión. Y entonces, cualquier comisión legisladora podrías informarse de 20, 30, 40 diputados y todos quisiéramos tener voz, pero no voto. Yo considero que tanto el diputado Sáquiz o cualquier persona puede estar aquí sentado. Estamos haciendo la comisión legisladora abierta al público, a puerta abierta. Cualquier diputado que le interese venir, nosotros hemos publicado y hemos hecho públicas las convocatorias a la comisión legisladora, puede venir, tomar asiento en la mesa, escuchar y algo, escuchar a todas las partes. Sin embargo, creo que es riesgoso que tengan voz, porque para eso fuimos nosotros sorteados, no es que nosotros querramos o no participar de esta comisión legisladora, nos tenemos que apagar a la ley de adquisición y creo, señor presidente, que por supuesto que puede estar aquí, puede escuchar, pero sin embargo, creo que los que debemos tener voz son los que salimos de la comisión legisladora para que haya transmisión inedictable y que vamos a agilidad en la comisión legisladora. Gracias, estimada diputada. Por favor, diputado Vargas. Gracias, presidente. Yo, según los compañeros, creo que es importante la responsabilidad que el Teno nos presentó por sorteo. Y considero que no da la actividad de la misma comisión, con todo lo que esté del diputado o sea que eso no puede permanecer aquí, las asesiones que él requiera. No así, pues, interferir en el uso de la palabra. Para mayor agilidad de la misma comisión, considero que la opinión de los dos compañeros que se dieron, que es la correcta, y mi persona la apoya. Muchas gracias. Gracias, diputado Vargas. Gracias, señor presidente. Pues, al igual que los compañeros integrantes de la comisión, estoy de acuerdo con ellos en que, en la observación que hicieron, el diputado Sánchez, o el diputado, respeto a su nombre, pues, puede participar en estas reuniones, más no tener voto ni voz, y respetar también la ley en materia de anteceso, la verdad que, pues, un selecto, en el pleno, en el Congreso de la República, y, pues, de la manera, segundo, lo que ustedes también mencionaron, diputados. Gracias, diputado Vargas. Y, entonces, en su momento, pues, haremos llegar la opinión de la comisión, a los diputados Sánchez, y lo vamos a invitar para que esté con nosotros en las reuniones, al respecto de que pueda, pues, observar, verdad, al igual que todas las personas en esa compañía, pero, teniendo claridad, de que, pos y voto, solo tenemos, y nos integramos la comisión, porque hemos, nombrado por sorteo, ¿verdad? Muy bien, entonces, una vez agotado a este tema, pasaríamos al tema siguiente, que es la aprobación del programa de actividades de la comisión. Ah, sí, disculpen, la solicitud. El diputado Armando Castillo, por cierto, aprovecho al diputado Castillo para hacerle una disculpa públicamente, porque la vez pasada, por un error, no consignamos bien un número, de su número de teléfono, por eso el diputado no estuvo presente, pero lo dejo claro para que todos sepamos, pues, que no fue de exigencia del diputado estar con nosotros, y disculpen nuevamente, del diputado Castillo. Entonces, pasaríamos al punto de solicitud de información a instituciones o a personas que consideremos que vale la pena, pues, que esta comisión tenga para poder, en su momento, elaborar el informe o para también invitarlos a correrles a alguna audiencia, ¿verdad? Entonces, el diputado Castillo, le doy la palabra para que usted pueda ampliar un poco el tema relacionado con la solicitud de información. Efectivamente, revisando el expediente, pude encontrar ahí el acta de toma de posesión del nombramiento y toma de posesión del ministro. Pero si nos damos cuenta, este es un proceso en donde no va solo el ministro, sino también va director de la unidad de conservación vial, que es en donde se estaba, que tenía la responsabilidad de hacer la gestión que no se hizo y que por eso está haciendo esta demanda. Y yo no quisiera que quedara en el aire el poder tener también, y considero que la comisión debe solicitar el acta de nombramiento y de toma de posesión del ministro, del director de Covial. ¿Por qué? Porque podríamos nosotros entrar a una serie de deliberaciones, llegar a ciertas conclusiones y finalmente darnos cuenta, por ejemplo, si hubo algún problema en su nombramiento. Debemos de partir de eso, como en el expediente se parte del nombramiento del ministro, pues debe de estar acá también el acta de nombramiento y toma de posesión del director de Covial. Por otro lado, dado de que el denunciado, es decir, el ministro tomó posesión en el 2021. Este es un asunto que viene desde muchos años anteriores, pero tenemos que entrar en consideración de saber desde el momento en que yo fue notificado que, si no estoy mal, fue el 5 de agosto del 2021, si a partir del 5 de agosto del 2021 se contaban con los fondos necesarios para cumplir con esta obligación, si se priorizaron los fondos en un momento dado para cubrir otro tipo de pagos, o si realmente no habían fondos. Entonces, yo quiero pedirle, señor presidente, y si los demás miembros de la comisión están de acuerdo, para que solicitemos un informe circunstanciado y ordenado por ejercicio fiscal que demuestre los avances físicos y financieros de todos los proyectos en la cartera desde el 5 de agosto del 2021. Ya que en esta fue la fecha en que quedó firme la ejecución de esta resolución y de ahí hasta la presente fecha debiéramos detener cómo estuvo el movimiento, cuáles eran los proyectos, cómo los pagaran, para poder determinar si existían espacios presupuestarios y que no se ha hecho ninguna reprogramación. Esta información nos permitirá a nosotros saber, por ejemplo, si habiendo una orden en sentencia firme, se evitó hacer ese pago, pero se hicieron algunos otros, en algunos otros proyectos que quizás no tenían el avance, qué tipo de avance tenían, etcétera. Entonces, la solicitud concreta es ese informe circunstanciado desde la fecha en que quedó en firme esta sentencia hasta ahora para saber cómo se fueron dando todos los movimientos en la unidad de conservación vía. Gracias, diputado Castillo. Entonces, sería un informe circunstanciado al ministro de Comunicaciones, ¿verdad? Y al cobiado. El acta de nombramiento y toma de posesión del director de gobierno. Por favor, diputado Castillo. Gracias, presidente. Yo también tengo alguna información que los electos son como comisión. Ustedes tienen que aprobarlo, vamos a requerirlo. Son cuatro puntos y se los voy a hacer llegar junto a mi cronograma de propuesta para que el siguiente punto ya tenga un cronograma y requerimientos para que ustedes lo puedan leer. Por favor, vamos, los requerimientos es el cuatro, cinco, seis y siete de esta propuesta. Y dice así, requerir al ministro de Finanzas Públicas que informe si dentro de los proyectos de presupuestos enviados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda correspondientes a los años dos mil veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro, que son los que le corresponden a este ministro o al al ministro anterior y a este ministro, que es el que se le está solicitando el pago en el expediente, se programó el pago ordenado por el juzgado cuarto de primera instancia de ramo civil del municipio y departamento de Guatemala con fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho en el expediente identificado como juicio sumario cero uno cero cuatro uno guión dos mil quince, guión cero cero siete siete nueve, oficial tercero a la entidad profesional de servicios técnicos, sociedad anónima, por un monto de doscientos cincuenta y seis mil quetzales o superior. Número cinco, requerir a la Contraloría General de Cuentas en el periodo comprendido del tres de diciembre de dos mil dieciocho a la presente fecha en al ministerio de comunicaciones, infraestructura y vivienda, ha sido sancionado peculiariamente por el incumplimiento del pago ordenado por el juzgado cuarto de primera instancia de ramo civil del municipio y departamento de Guatemala con fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho en el expediente identificado como juicio sumario cero uno cero cuatro uno guión dos mil quince guión cero cero siete siete nueve, oficial tercero a la entidad profesional de servicios técnicos asociada anónima por un monto de doscientos cincuenta y seis mil quetzales de conformidad con los establecidos del artículo ochenta bis de la ley de orgánica de presión. Número sexto, pedir a la sala tercera del estado, a la sala tercera, el estado actual del amparo cero uno cero uno cero uno cero guión dos mil veintiuno guión cero cero uno tres seis y si ya fue resuelto en definitiva y o si ya causó firmeza. Y número siete, solicitar a la Corte de Constitucionalidad si existe recurso pendiente o acción de amparo que tenga suspendida la sentencia dictada por el juzgado cuarto de primera instancia de ramo civil del municipio y departamento de Guatemala con fecha tres de diciembre del dos mil dieciocho en el expediente identificado como juicio sumario cero uno cero cuatro uno guión dos mil quince guión cero 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 siete siete nueve, oficial tercero, o si dichas acciones o recursos han sido resueltas en definitiva y han causado triunfismo. Gracias presidente. Si ustedes pueden ver, no sé si me si me estoy adelantando, pero también les hago una propuesta de cronograma. En ellos las lo más importante es que sugiero hacer una audiencia a profesionales de servicios técnicos de sociedad anónima. Como denunciante, una audiencia del ministro de comunicaciones, infraestructura y vivienda, Javier Maldonado Quillones, para escucharlo y para que presente sus pruebas de descargo o proponga la realización de la disculpen. Esto sería ya como propuesta de cronograma. No, pero no. Ya salimos primero de la solicitud de información. Y después pasamos al otro punto que ya las actividades completan bajo. Gracias diputada, disculpen. Diputados, no sé si alguien más quiere. Sí, solicitar información. Compañeros diputados, yo estoy de acuerdo con ustedes con la información que se va a solicitar a este ministerio y también a la contraria de cuentas. Solo la temporalidad, ¿qué tiempo lo vamos a pedir? ¿O es para la siguiente o lo vamos a dar? ¿Cómo respondan? Yo creo que a veces eso para que no nos notan los testigos, que se pongan dentro de los vicios que vamos a mandar como comisiones. Gracias. De acuerdo, diputado Castillo y después. Primero, diputado, gracias por favor. Gracias. Gracias, presidente. Aparte de las solicitudes, yo creo que también hay que pedirle información a las empresas que están involucradas en cada una de las denuncias. Estoy de acuerdo en las solicitudes de los compañeros para tener un mejor juicio que compadezcan las empresas que le gustaron a los proyectos. Gracias. Diputado Vargas, una consulta. ¿Es una empresa la que inició este proceso? Sí, muy bien. De acuerdo. Entonces, está todavía en discusión la temporalidad, ¿verdad? Gracias. Gracias, presidente. Lo que los dos puntos que yo estoy requiriendo, yo considero que 48 horas es suficiente tiempo, dado que son, en el primer caso, pues es una constancia certificada del nombramiento y toma de posesión. Y en el segundo caso, pues en la unidad de conservación vial existe un programa que lleva la memoria de todos esos movimientos que se dan de avance físico-financiero, así como de los pagos. Así que creo que 24 horas es un tiempo sumamente amplio como para que esto se pueda cumplir. Es mi opinión. Gracias, presidente. Entonces, estamos hablando de 48 horas. Creo que también con relación al tema planteado por el diputado Vargas, mi doctora Karina. Son documentos que ya existen, pues, ¿verdad? No es algo que vayan a tener que elaborar de nuevo. Tendría que ser prácticamente una recopilación de información para poder enviarla. Si les parece, entonces podríamos dejar 48 horas para todos los casos, partiendo del momento en que se envíe la información o el requerimiento de información. Muy bien, entonces, te daríamos... Por favor, diputado Montilore. Solo, a contarle algo más, compañeros diputados y miembros de la comisión, les quisiera también solicitar un informe al juzgado cuarto de primera instancia del ramo civil para ver si no existe ninguna cuestión pendiente de resolver. Esto va, creo que nos va a servir muchísimo para el juzgado de la carina. Si no queda ningún pendiente de resolver, alguna notificación, pendiente de practicar, y que el informe y la sentencia de ejecución nacional se encuentre aquí. Yo creo que eso va a conviventar un poquito la entrada de la juzgado de la juzgada de la juzgada. Pero es que lo decimos conmigo. Muy bien. Gracias, diputado. Por favor, diputado Vargas. Me quedé un poco pensando ahí cuando el diputado Vargas dijo empresas. Y si en un proceso de esto se existe la empresa que ejecutó, pero también existe la empresa que hace la supervisión. Y de alguna manera, todo lo que se venga desarrollando pudiera ir a caer a una salida que demos en el sentido de decir no actúe porque la supervisora no mandó tal cosa. Entonces, yo creo que sí es necesario. Si se va a pedir información a la ejecutora, se debe pedir también un informe a la supervisora para que con eso podamos cotejar acá a la ejecutora. Gracias. Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo. Quedaríamos con esto y se elaboran los informes a la brevedad de lo posible, las honestudes, para que se puedan enviar de inmediato. Muy bien. Entonces, pasaríamos al siguiente punto, estimados diputados y diputadas. Ahora sí, el programa de las actividades de esta comisión que incluiría el conocimiento de la información que estamos pidiendo, las audiencias que acordemos por él y la elaboración y entrega de lo mejor. Entonces, dejo la palabra para, de acuerdo a lo que queramos en la reunión anterior, que cada quien podía trabajar en una propuesta y hoy, pues, va a reconocer por favor, diputado diputado. Gracias, señor presidente. Bueno, tuvimos a bien trabajar con los asesores en la oficina, a los cuales agradecer mucho el apoyo, porque yo creo que es de suma importancia también a través de ese trabajo que ellos hacen al lado de nosotros. Fuimos a bien realizar un cronograma propuesto, según las fechas que yo creí convenientes, y que nos encontramos dentro de los tiempos, ¿verdad? Por eso a mí me interesa mucho ver el tema de la temporabilidad, porque recordemos de que, pues, ya estamos en noviembre, tenemos dos sesiones ordinarias pendientes, entonces, yo creo que podemos agilizar un poquito este proceso. Entonces, yo propuse, señor presidente y miembros de la comisión, que en la fecha 20, 11, 20, 23, que yo creo que es lunes, ¿verdad? Es lunes, pudiéramos nosotros iniciar de 9 a 11 con la citación, la, ¿qué es esa situación, verdad? No, no es situación, esa audiencia, perdón. El lunes, al representante de la empresa, en este caso, ¿verdad? Profesionales de Servicios Técnicos de Sociedad Anónima. Me quedé también con lo que mencionaba el diputado Castillo, que con todo respeto mencionó su nombre. Yo considero que sería bueno que escucháramos también a la unidad supervisora, ¿verdad? Porque, para saber también el tema, el de 11 a 1, también había propuesto citar al, ¿verdad? E invitar también al señor ministro el mismo lunes, solo que le demos dos horas al representante de la empresa y dos horas al señor ministro, para que podamos salir el día con él. Luego, el 21, un día después, considero que es importante invitar también al director general y al director administrativo del COEA. El mismo día, de 11 a 1, al procurador general de la Nación, el día siguiente, 22, de 9 a 11, al contralor de la Contraloría General de Cuentas, señor contralor, perdón, el mismo día, de 11 a 1, al ministro de Finanzas Públicas y al director general del presupuesto de la Nación. Y luego, pues, había dejado un espacio para otros funcionales que ustedes consideraban pertinente, pero creo que también a la unidad supervisora sería importante que los escucháramos para saber, para que nos den, para que le demos sustento al informe que ellos nos van a enviar a la información que nosotros estamos solicitando como comisión. y, pues, esa sería mi propuesta de cronograma de actividades, señor presidente y compañeros, para que la siguiente semana pudiéramos salir con todas estas iniciativas que se desarrollen y que podamos nosotros, pues, tener un mejor criterio y podamos darle cuarta respuesta al tema que estamos tratando. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Liguría. No sé si hay alguna otra propuesta. Por favor, diputada Karina, y luego, diputado Vález. Gracias, presidente. Coincido con el diputado Liguría. Únicamente, si podemos también llamar a esta comisión a los miembros del comité técnico del comiso del Fondo Vía. Creo que sería importante también ellos escucharnos, presidente. Gracias. Estoy en el acuerdo de que lo escucho es eso. Gracias, diputado. Diputado Vargas, tiene la palabra. Gracias, presidente. El programa coincide mucho con mis compañeros. No lo quisiera agregar que pude un espacio para las prácticas de las diligencias que las partes soliciten. O sea, en cada una de las reuniones se pega como punto tener los requerimientos de lo que va a salir en cada situación y agendarlo a la próxima. Porque esto es generar información. Es como sugerencia. Por favor, diputado Armando Castillo. Gracias, presidente. Estoy de acuerdo con la propuesta del diputado Kevin Liguría y la adición que hizo la diputada Karina Faso. Yo sí quisiera hacer una observación, si ustedes me lo permiten. Por mucho tiempo, acá el Congreso de la República ha sido objeto de un desdén de parte de funcionarios. Específicamente de esta cartera hemos tenido el problema de que a veces citamos a un funcionario y no viene y nos manda a un funcionario de menor categoría con unos papeles. Esta es una instancia en la que eso no puede suceder. Y estamos citando al ministro y estamos citando al director. Pero me llama la atención que cuando citamos al director también estamos citando al director administrativo. Yo creo que el director es la autoridad única que tiene cada unidad. Tiene la responsabilidad, tiene la autoridad. Y yo no quisiera que vaya a venir el director a plantarse y a poner a hablar a un director administrativo o un jefe de menor jerarquía. Aquí tiene que venir el director y el ministro. Entonces, sugerir nada más que nos citemos al administrativo, solamente al director general. Muy bien, yo solo quisiera que pusiéramos atención en relación a horarios. El día martes es 21, ¿verdad? A las 11 normalmente hay instancia de jefe de bloques. Yo soy miembro de la instancia de jefe de bloques y no podría participar. No sé si alguien más participa en esta instancia. De manera que pediría que se dejara el espacio. Normalmente la instancia de jefe de bloques es de 12 y media a 1. Entonces, que lo ocurriéramos. Podría ser más tarde o lo ocurriéramos al siguiente, ¿verdad? Que es el día 22. Y también tener en cuenta que el día miércoles es pleno. Entonces, esos son los datos que quiero que veamos para que nos pongamos de acuerdo porque si se nos cruza, sí va a haber dificultad para que llevemos a cabo las audiencias. Entonces, podríamos pensar en correr el de las 11 a 13 horas para las 2 a 4 de la tarde. De 2 a 4 de la tarde. El mismo día. El día 21, el lunes 21. Sí tendríamos dificultad con el del día 22 de 11 a 13 horas porque el pleno comienza a las 12. Entonces, esa, esa yo creo que sí nos podríamos... Es día miércoles, ¿verdad? Sí. De 9 a 11. El día miércoles. Muere a 19 de la tarde y a 19 de la noche. Contra la dora 9 a 19 y el fin de la noche. El día miércoles. El día miércoles. ¿De acuerdo? Creo que podría ser así. ¿Les parece? y el día 22 estamos hablando del día jueves que es la sesión normalmente a las 10 de la mañana la sesión plenaria es la de las interpelaciones es 23 y que la tenemos de 9 a 11 hacemos esto de 11 a 13 de 11 a 13 y ponemos la otra el viernes el día jueves la tenemos de 9 a 11 y se nos cruzaría con la sesión plenaria es miembros del comité técnico ese sería el viernes podríamos volver a la reunión el viernes el 24 el 9 de 11 y 4 ¿qué les parece? el viernes la el viernes el viernes la 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 y vamos a llegar a tres horas y vamos a llegar a tres horas Sí, sí, el diputado está tomando nota Muy bien, entonces estaríamos con las audiencias colegas diputados y diputada estaríamos con las audiencias estamos hablando prácticamente de terminar estas audiencias el día viernes Viernes Por favor, don diputado Bueno, yo creo que terminar audiencias es algo pronto de decirlo, ¿verdad? Tal vez, señor presidente como recuérdense que cuando vayamos adentrando un poquito más nosotros en el tema de la comisión puede surgir a algunas otras personas o a algunos otros actores para invitarlos a esta mesa entonces considero que no terminamos no es terminarnos por lo menos nosotros con esto salimos esta semana al trabajo yo creo que con esto vamos a tener una un mejor ya una mejor visión de lo que estamos haciendo como comisión entonces yo por mi parte estoy de acuerdo voy a enviarles el cronograma de actividades a cada uno de los miembros de la comisión para que lo tengan todos ustedes y yo creo que saldríamos como cronograma para la semana siguiente y faltaría ver dentro de este cronograma sacar una nueva reunión nosotros ya como comisión para ya exacto para que ya nos tengamos nosotros toda la información recabada estemos ya con los asesores como mencionaba el señor presidente en la reunión anterior y podamos nosotros emitir un informe ¿verdad? y poder darlo al Congreso de la República en lo más antes posible muchas gracias gracias diputado Ligorria entonces les pregunto diputados y diputadas si estamos de acuerdo con quedando claro por la observación que hacía el diputado Ligorria que terminaríamos con esta fase de audiencias si hay nuevas pues las programamos y si no hasta ahí quedamos y lo que vendría posteriormente ya sería la elaboración del informe para su discusión y aprobación mientras estamos de acuerdo entonces de acuerdo muy bien entonces con esto daríamos por concluido el punto sexto de nuestra nuestra agenda y nos daríamos al cierre de la reunión entonces no 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 Gracias. Bueno, entonces, diputada y diputados, con esto daríamos por concluida nuestra reunión. Nos vamos a retirar para elaborar las notas que vamos a enviar a la empresa y al señor ministro. Muchas gracias por su participación. A todos y a todas y feliz tarde. Gracias.